antes de comenzar con el vídeo quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado super misterios en ese canal vas a encontrar todo tipo de vídeos relacionados con los misterios además hay 15 vídeos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de super misterios para que vayas y te suscribas recuerda que es totalmente gratis muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo amigos ha pasado un milagro hermoso pues este pasado domingo el papa francisco salió a las afueras de la plaza de san pedro hacerle una revelación impactante a la multitud el papa francisco comenzó a orar y fue poseído por el espíritu de un ente divino y santo y entonces el papa comenzó a levitar y en ese momento el papa francisco le reveló a la gente lo que realmente había en la luna ya que una de las grandes preguntas de la humanidad es qué hay en la luna y se dicen muchas cosas sobre ésta que hay ciudades con extraterrestres entre otras muchas teorías de la conspiración que no son ciertas lo que dijo el papa francisco fue impresionante ya que él pudo transportar su conciencia a la luna unos momentos y entonces reveló que en la luna no hay extraterrestres ni nada de eso en realidad ahí hay personas que son santas es decir gente como monjes tibetanos de otras religiones como la budista pero sobre todo hay sacerdotes que en su momento sirvieron al vaticano y a la iglesia católica es decir personas que sirvieron al servicio de dios y el papa aclara que cuando los santos mueren es decir personas sumamente buenas y compasivas fallecen ellos resucitan en su mismo cuerpo pero en la luna esto explicaría que fue lo que encontró eeuu en sus viajes a la luna ya que hay testimonios de ex astronautas que se encontraron con sacerdotes y monjes en la luna el papa francisco dice que estos santos que hay en la luna son enviados ahí por dios para encargarse del mantenimiento de la luna es decir para que se mantenga en buen estado y no haya ninguna anomalía en ella que pueda provocar un desastre natural en la tierra además en este lugar los santos que hay en la luna siempre dedican oración a todos los seres humanos de la tierra así como también a los animales para que estén sanos y salvos según la información revelada por el papa esta dice que la luna es un lugar donde hay mucha tranquilidad y donde se siente una armonía divina y es aquí donde nos damos cuenta que las personas cuando mueren se van a otros lugares algunos se van al cielo con dios otros al infierno otras personas no fueron tan malas pero deben corregir sus errores y se van al purgatorio otros más se van a la luna a velar por los intereses de la tierra y de la creación divina de dios pero déjame en la caja de comentarios conocías este secreto sobre la luna y qué opinas sobre el papa francisco crees que él ya está en un nivel espiritual muy elevado por favor déjame tu opinión recuerda que es muy importante